Es saber, que desde la antigüedad las flores han tenido gran presencia en la vida cotidiana de diferentes culturas, siendo muchas de ellas, una forma de expresar sentimientos. Al parecer, en Oriente fue donde se comenzó a entender que es el lenguaje de las flores y de allí a través de los siglos, se fue conociendo en diferentes partes del mundo. A través del lenguaje de las flores, puedes comenzar a comprender que ellas simbolizan la expresión anímica de la naturaleza humana. El significado de las flores es muy vasto, ya que puedes encontrar flores para el amor, flores para la amistad, flores para transmitir esperanza, etc. Conocer el significado de las flores puede serte muy útil en la vida diaria, ya que puedes emplearlo como forma de expresar tus sentimientos. Pero no pienses que sólo te servirá cuando vayas a regalar flores, sino que también puede ser una carta de presentación de tu hogar, teniendo en cuenta las flores que elijas para decorar el interior o cultivar en el jardín. Cada flor tiene un significado propio y expresa un sentimiento diferente. Descúbrelo. Rosas Las rosas están consideradas la reina de las flores, ya sea porque son dueñas de un aroma suave y exquisito, o bien por el atractivo de sus hermosas flores. El significado de las rosas es muy amplio, ya que puedes expresar Amor, pasión, ternura, esperanza e ilusión. Significado de rosas rojas Amor, pasión, fogosidad, ambición y declaración de amor. Significado de rosas rosadas Amistad, gracia e indecisión. Significado de rosas lilas Amor a primera vista Significado de rosas amarillas Riqueza, abundancia, triunfo, alegría, amor platónico, amistad y devoción. Significado de rosas blancas Inocencia, pureza, humildad, secreto y amor puro. Orquídeas Orquídeas El caso de las orquídeas es similar a de las rosas, ya que es bastante diverso, en donde el color de la orquídea juega un papel importante en su significado. De todas formas, el significado de las orquídeas hace referencia a la seducción, la sensualidad y la belleza. Significado orquídea blanca Expresa un amor puro, idealizado por la persona amada Significado orquídea amarilla Es amor, pero con una fuerte carga de erotismo Significado orquídea rosa Es ideal para comenzar una conquista o para seducir a alguien con una sensualidad extrema Significado orquídea roja Expresa el deseo de hacer el amor con alguien Gardenia Las gardenias son flores muy aromáticas y de porte exótico El significado de la gardenia es la pureza, la dulzura, aunque también indican que hay un amor secreto Regala gardenias en los momentos que quieras transmitir alegría Lirio Los lirios son muy bellos y de variada coloración, por lo cual pueden serte de gran utilidad para crear un ambiente colorido y natural en casa El significado del lirio está relacionado como en el caso de la rosa o de la orquídea, al color de su flor Lirios azules Expresan feminidad Cuenta la leyenda que tanto los griegos como los romanos entregaban coronas de lirios a las mujeres para desearles una vida fructífera Lirios rojos Es el deseo de expresar amor Al parecer, en la época victoriana los enamorados entregaban lirios rojos a las mujeres como señal de amor Lirios blancos Simbolizan pureza, razón por la cual suelen ser empleados para decorar bodas, bautismos o comuniones Clavel Podría decirte sin temor a equivocarme que el clavel junto con la rosa, es una de las especies más conocidas y apreciadas en el mundo entero El clavel es muy valorado por la gran variedad de colores que ofrece, por su aroma suave y también por su durabilidad El significado del clavel es el amor ardiente, pero puro y verdadero Hortensia Son una de las flores más populares de los jardines veraniegos, que inunda de color y alegría cualquier hogar El significado de la hortensia es la alquimia, la transformación, los cambios por venir Margarita Ninguna flor es capaz de transmitir más alegría e inocencia que las margaritas, ¿verdad? Es originaria las zonas templadas del hemisferio norte, y expresan belleza, inocencia y alegría Jazmín El jazmín es de origen árabe, pero gracias a su increíble aroma y su graciosa apariencia ha conquistado el público de casi todo el mundo El significado del jazmín es la humildad, la sencillez y la sociabilidad Camelia La camelia es una flor de origen oriental, también conocida como rosa del Japón Expresa el nacimiento de algo nuevo o el renacer de algo ya existente La camelia es una flor de origen oriental, también conocida como rosa del Japón